Gracias al Ayuntamiento y a Emilio Álvarez que está por ahí. Fueron los que me invitaron a venir a que os dijera algo, pensando que igual tenía algo interesante que deciros. Y bueno, yo sí que quiero reivindicar, después de lo que se ha dicho, el nombre de Caetán. Porque realmente era como él firmaba o como él utilizaba ese nombre. Y si hoy lo estamos recordando aquí, es precisamente por esa contribución que hizo al estudio de ese dialecto que llamaba él, dialecto de latín al fin y al cabo, y que fue por lo que hoy lo recordamos y que quizá a él le hubiera gustado que por esa razón hubiéramos utilizado ese nombre que utilizaba cuando hablaba de este tema, que era Caetán. Un poco siendo fiel a su pueblo y a la forma en que la gente de su pueblo, al que tanto quiso, como sabéis, por el que tanto trabajó y por el que tanto estudió, pues fue ese nombre que él quería utilizar. Yo sí quería ser fiel precisamente a esa forma de hablar que utilizó él, que es por la que hoy lo recordamos, y que ha servido después para tantos estudios, mismamente el de Venedes Vidal, que sabéis que escribió un extenso artículo hablando de este tema, y una de las fuentes que utilizó fue precisamente el trabajo que le mandó Caetán y su tío, su tío a mí. Entonces, precisamente quiero mostrar esa fidelidad con unas pequeñas palabras, no me quiero extender mucho porque, bueno, estamos aquí en la calle, tampoco me da afonía, y tampoco quiero aburriros. Además está pegando aquí el sol, igual si me extiendo mucho, igual caigo aquí redondo. Pero sí que quiero dirigirme por lo menos en estas cortas palabras, precisamente en esa lengua que él utilizó, que era el leonés, leonés, asturiano, como lo quiera ella. No, era igual, pero sí que no quiero dejar pasar esta oportunidad sin que podamos hablar a Caetán en esa lengua por la que él tanto trabaja. Cuando va de dos años la Asociación Facendera por la Llingua, celebramos el centenario de la primera publicación de los cuentos en dialecto leonés, hicimoslo con dos intenciones. Recordar la importancia del libro para las letras en la estudiación, y remarcar la vinculación, muchas veces olvidada, de Caetán o Bardón con Carrizo. Porque no hay que escaeter que, como buen fillo en su tiempo, el trabajo intelectual de Caetán estaba íntimamente relacionado con el terreno que pisaba. Y qué mejor punto de partida que el subpueblo y la subcomarca por los que él sentía un cariño tan grande. El amor por la cultura y el amor por la suba tierra son los ejes que llevaron a Caetano a percorrer, investigar, estudiar y escribir hasta los más mínimos detalles de todo lo que salía a su paso. Pues, estáis aquí un gran número de sus parientes. No hay de mayor que vosotros para corroborar el ambiente familiar, la afición por el estudio y la cultura que acompañó a Caetano de Rapá y a su amocedad. Fue precisamente un tío su quien, conocedor de la curiosidad al sobrino, va a encargar y los primeros escritos con objeto de enviarlos a Menéndez Pidal, como ya dijo Matilla, que de aquella estaba dedicado a la escritura del extenso y conocido artículo, el dialecto leonés. Y es difícil imaginar a un joven inquieto Caetano, arimado a la llumbra de los filandones con oído presto y la pluma preparada, atropando de algunas historias y aventuras de las que aún se acuerdan de algunos de los más viellos de este pueblo. O la de aquellos que fueron a León a mercar unas madreñas y apuraos por un amargo café tuvieron que vaciar las tripas detrás de la deputación. O aquellos cuentos de meigas, reñuberos, uñas llargas, con los que tanto miedo metías a los rapaces. De aquel trabajo hubo de salir el conocido libro de la Ribera del Órbigo, Siete cuentos en dialecto leonés, de 1907. Libro que a marcar el origen de una gran obra, en gran medida inédita o desaparecida. Si bien aquella primera obra Caetano perriza los falantes de la lingua que él tratara de reflejar, el estudio y conocimiento de ella parán de ir surdiendo en él un fondo de respeto que más adelante manifestará. Uno de los curmeiros textos, las turiones, la provincia de León, será la traducción de la parábola del frillo pródigo, fecha por un cura de la Cepeda, en 1807. En Sin duda Caetano vio al llonés como ese frillo pródigo que tan frillo del yatín como su hermano, el castellán, y era digno por lo menos del mismo respeto. Acompañaban los tiempos a esa sensibilidad, ya que en el cambio del siglo XIX al XX, florecía por todas partes la puesta en valor de las lingüas minoritarias frente a la formación de las lingüas nacionales. Referencias Fai Caetano a autores como Matos o Rosalía en sus escritos, y llamentábase de que no hubiera autores en llonés. ¿Quién sabe si en esa ingente obra desaparecida dejáramos las su aportaciones y a voz? Tan solo tenemos hoy uno de esos poemas más heredos donde podemos constatar la su evolución. Un poema escrito en la guerra de África, donde enfermo y ferido, a la vista de las montañas de la costa andaluza, evoca como riña las suas verdaderas montañas, las sus montañas guionesas. Y será en de donde utiliza la lingüa, a modo de fechizo, para invocar la suya tierra, aquella lingüa de la suya intrahistoria. E aquí ya no hay burtos. Caetano muéstrase como un verdadero poeta que evoca el locus amoenus de la suya patria chica. Y así no, por ejemplo, di del orbi. Oruyen las mis memorias, cono y lejos alma cercan, y en la espuma de suas aguas me remuellan y refrescan, me esfrecen y me comportan las carnes siempre resecas, turradas en aqueste sol, tan gafo como la tierra. ¡Qué membranzas guardo tuyas! ¡Oh río de mi arribe! Amor por la suya cultura y amor por la suya tierra destilan estos versos como colofón a la suya hora. Amor por una cultura y amor por una tierra por la que Caetano, militar de profesión, luchó por la pluma toda la suya vida. Y que güey, y es justo que reconozcan. La llengua asturionesa no hay algo que nos quede tan lleno. Un día güey lle palada en Asturias, de algunas comarcas llonesas y la tierra de Miranda en Portugal, donde lle llengua oficial. Y en sentir más viejos, a un güey escúchanse los huesos entre los más viejos de esta zona de los albontrapos. Caetano violó bien crato. Fuera de vinculaciones políticas. Lluchó por una cultura y una llengua morrinosa. Y bien hubiera lo hecho aquí o en otro lugar del mundio, con los esquimales o en una reserva de navajos. Porque es y el espíritu de las mentes inquietas. Es y el su llegado. Y no podemos hacer un mellor homenaje que continuar con su llavor por bien del nuestro patrimonio y de la cultura de esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.